¡Uepa! Como se baila la curuvia, allá en el caserío Como se baila la curuvia, allá en el caserío Revolucionas de las aves con su trinar Nos deja un sonido para cantar Para contarle la historia de este folclor De este pueblo querido Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar El ritmo de la cumbia Nos deja el sonido para cantar Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar El tambor a su llamado bien especial Cuando la flauta de millo comienza a sonar Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar Siempre el nativo de la costa Siempre el nativo de la costa Le da un inmenso sentido El nativo de la costa Le da un inmenso sentido El tambor a su llamado bien especial Cuando la flauta de millo comienza a tocar El sabor que le da el negro a cantar Y todo el pueblo encendido Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar Revolutear de las aves Nos deja un sonido con su trina Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar Para contarle la historia De este folclor, de este pueblo querido Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar Ritmo de la cumbia pa' bailar Música Primo de la cumbia pa' gozar, esencia de la cumbia pa' bailar Primo de la cumbia pa' gozar, esencia de la cumbia pa' bailar Música